¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el jefe de jefes, señores Y lo digo, nuestra perdición En las cuentas te llevo una regla Desde el 1 de cara hasta el 100 Soy el jefe de jefes, señores Y decirlo, nuestra perdición Muchos grab, yo te pido favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Soy el jefe de jefes, señores Eres tierno, nuestra perdición A mí me gustan los corridos ocultos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Gracias por ver el video Estoy bien Gracias.